Llevo a visitar en tu intimidad Me sé que te voy a contar Llevo a visitar en tu intimidad Me sé que te voy a contar Llevo a visitar en tu intimidad 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 No voy a quedar, no voy a quedar Si tu presencia conmigo no vas No voy a ningún lugar, no quiero quedar No voy a 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 quedar